Vamos con el vídeo Buenas gente de youtube Quise hacer un vídeo Otro vídeo Para hacer bromas en la calle Necesito su ayuda gente de youtube Necesito su apoyo Si llego a Si llego a 10 mil likes Vamos a hacer otra broma En la calle a la gente Como reacciona Para ver como Como se lo toman Esas cosas Si me pegan Esta broma para hacer para ustedes Y espero que les guste Si llegamos a 100 mil likes Lo único que pido 100 mil likes Lo único que pido son 100 mil likes Y estamos en un día lluvioso Lluvioso Hoy no O No puedo hacer el vídeo En la calle porque No hay nadie Nadie Para hacer la broma No hay nadie de gente en la calle Entre mañana Hago el vídeo De la broma En la calle Pero necesito de su apoyo Necesito de su apoyo gente Por favor Lo único que le pido 100 mil likes Para hacer esa broma En la calle Para ver como se lo toma la gente Si reacciona bien O reacciona mal Si reacciona mal Voy a llevarme Una golpiza Muy fuerte Para hacer la broma Necesito 100 mil likes No es mucho pedir Solamente Quiero 100 mil likes Para Dejen sus comentarios Y suscríbanse Por favor Adiós ¡Adiós! ¡Adiós!